los empresarios de la pequeña mediana y gran empresa de nuestro país no consumen tecnología peruana en la gran empresa creo yo que el síndrome es de tener más confianza a lo exterior no traer de afuera a pesar de que pueden ser muy muy costosos los productos o la tecnología no hay confianza aquí en lo que se tiene en la mediana y pequeña empresa yo creo que falta de conocimiento falta de conocimiento que la tecnología les puede aportar en mejorar sus rendimientos o puede aportar a solucionar algunos o quizá todos sus problemas tan solo hace unos meses si te madera manifestó en somos empresa una de sus más grandes deficiencias como sector uno de los grandes problemas en todo producto en madera ya se llama piso puertas muebles es el tema de que la madera no está seca y no está condicionada entonces de ahí se parten los defectos de que el piso se levanta se contrae hoy un grupo de jóvenes de la universidad nacional de ingeniería ya está desarrollando un software con el propósito de solucionar ese problema estamos desarrollando un software para simulación del proceso de secado de madera y optimización del horno de secado con esto pretendemos resolver el problema crítico de la industria de madera que es aumentar la calidad y reducir el tiempo de secado de madera se dice que estamos en la era del conocimiento de la globalización de la competitividad pero es muy poca la inversión que las empresas e incluso el estado hacen en tecnología hoy por hoy el estado compra muy muy poca tecnología un reciente informe de américa economía sobre las ciudades digitales decía que una ciudad digital no es aquella que tiene el mayor ancho de banda en internet no es aquella donde los ciudadanos acceden en mayor número a internet es aquella donde la mayor cantidad de trámites están en internet este desinterés del estado y de los empresarios por la industria del software está provocando la fuga de talentos no es alarmante que en la uni más de la mitad de los profesionales que salen de la universidad se van al extranjero incluso cuando uno les encuesta dice quieren irse al extranjero yo veo por dos situaciones una de que no encuentran como a este nivelarse a los a las actuales este capacidades que existen en otros países en el tema de tecnología y el segundo porque de repente no ven el campo de actuación el campo que se ha reconocido serios como profesionales de alto nivel aquí viajar al extranjero es una opción muy atractiva pero estos profesionales deberían diferenciar lo que es mano de obra y lo que es producto terminado es decir las empresas extranjeras contratan ingenieros peruanos y le dan todas las facilidades para que desarrollen software pero el dueño de ese software será la empresa y no el que lo diseñó en cambio si los desarrolladores peruanos constituyen empresa y logran diseñar y finalmente terminar un producto obviamente el valor agregado a los mayores ingresos van a se van a derivar a esta empresa peruana y lo único que necesitan estos jóvenes para crear una empresa de software es juntarse y aplicar sus conocimientos en una computadora pero primero tienen que detectar una necesidad casi el 60 por ciento de la industria desarrolla software de cuentas corrientes o de activos fijos y en realidad esto sí es software pero es software digamos de bajo valor agregado ellos podrían desarrollar este software que le comenté para automóviles software para gps software para equipos electrónicos software para equipos médicos existe toda una gama de productos que puedan que ellos puedan desarrollar detectar una necesidad entre los empresarios de la micro y pequeña empresa y convertirla en una oportunidad de negocio algunos por ejemplo se han orientado al sector educativo al sector de gestión de empresas o al sector salud on base es la solución para gestionar adecuadamente todos los documentos vamos a suponer que yo quiero hacer un pago la factura de un proveedor para poder pagar esta factura yo necesito tener la guía para poder confirmar que ha sido entregado el producto no bueno al darle doble clic por ejemplo en esta parte no yo inmediatamente estoy traiendo la guía de revisión que fue aceptada por el área de almacén por ejemplo y voy a poder visualizar la firma de la persona que recibió y la fecha y así mismo puedo ver si es que es realmente lo que yo pedí si yo generé esta orden de compra lo que normalmente pasaría es que la persona que va a pagar esta factura necesita tener todo el expediente y si no lo tiene preguntar al área almacén si ya tiene la guía si recibe el documento toda empresa tiene procesos de compra de ventas de servicios de recursos humanos dentro de su organización que hoy en día pues se manejan a través de documentos papeles y ese tipo de cosas hombres lo que nos va a permitir es darle mayor agilidad a estos procesos software que mejora las capacidades de lectura de una persona en velocidad y en comprensión se va a ver a través de este diagnóstico computarizado desde el momento que se le presenta la lectura cuántas palabras lee cada usuario nosotros creemos que nuestra idea así calza perfectamente con una gran necesidad la necesidad de aprender de manera más eficiente porque hay demasiada información que filtrar demasiada información que valorar y la necesidad también de que hay diferenciaciones entre los que siguen un curso el audiómetro se hace necesario en una ciudad como lima donde existe un gran porcentaje de personas que padecen de desgaste auditivo a causa del incesante ruido de los carros y de aquellos pequeños audífonos en estos momentos estamos haciendo una prueba de audiometría para medir la capacidad auditiva de un paciente al cual se le ha colocado los audífonos y a través de este equipo le vamos a enviar ruidos al canal derecho al canal izquierdo que son al oído derecho al oído izquierdo para ver si este este paciente está escuchando de manera normal la clave para fortalecer la industria del software es alinearla con las necesidades de los sectores productivos del país tales como el minero pesquero turístico y así garantizar la utilidad del software y por consecuencia el éxito de los empresarios tecnológicos pero el éxito en la tecnología tiene un ciclo muy corto por eso hay que innovar todo el tiempo